de 20 watts, eso representaría instantáneamente una potencia de 60 megawatts Buenas, Consejo Estado, buenos días mi amor, mi amor ven acá, tú me puedes explicar qué fue lo que habló Canel ayer en la teleclase esa de física que nadie entendió nada yo lo único que entendí es que volvimos a la era de los watts ahora empiezan a comentar a la gente que 60 bombillos, 60 guas y vale a no sé cuántos guas para ahorrar vamos de nuevo para atrás, ustedes no saben jugar, deténganse ya óyeme, ustedes empiezan ahora así y después es que si 30 bombillos, 60 guas y vale a 3 años de bloqueo y así es lo que el palo viene, vengan tochas por la libreta, vengan tochas por la libreta bueno, es que tampoco hay ni gasolina, ni lubricante, el tren, todo esto ya, que les queda grande ay Dios mío, terminando Canel, boom a pa' boom, cabrón, tienes que parar Puchi 3 bombillos de 20 guas y vale a la energía que se gastó en el perro fiestón que dieron todos ustedes ahí dejen ya el descaro, no saben jugar ay, ay Santa Clara, aclaradora, aclaré tu humilde ser, ya Lord del Roma, me va a largo, me va a largo cachorra, aclaré tu huido, no sabe, mi harga, gaé tu humilde, no sabe, la gente que es una mujer, de una mujer, que sona, de una mujer, de una mujer, que es una mujer...